Tantas cosas perdí, muchos sueños olvidé Tanto me arrepentí por no aprender a querer Dispuesta para ti, solo me quedé Y después sin pensar, sé que me escapé Luego en soledad, tantos sitios caminé Era así la verdad, tan vacía y tan cruel Me animé a volar y volé, volé Y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé Me he quedado, me he quedado lejos ¿Su hijo le mintió? Así es, pero no pienses mal de él, tuvo buena intención Buena intención, le dijo que su nieto vivía, eso es una guachada No, más bien es un acto de piedad Me mantuvo ilusionada durante muchos años Pero ahora... Ahora qué, ahora qué, ahora nada, un momentito, ahora nada, no se me va a caer ahora, ¿no? Escucha una cosa, Angélica Usted quería un nieto que nunca conoció Ya está, me puedo adoptar a mí, yo puedo ser su nieta, total Ese pibe más o menos debe tener mi edad, ¿o no? Gracias ¿Así es por qué? Por levantarme el ánimo Bueno, igual un momentito que yo, grata, ahora no laburo, ¿eh? Si yo tengo que trabajar como su nieta No sé, dos chocolates por día, ¿qué le parece? No es un caso, mire No, un caso Una nieta postiza Pili, ¿cómo vamos a hacer con Bernardo? Porque la señorita Victoria no va a estar en toda la tarde, pero Bernardo... Deja que de ojo de huevo duro me encargo yo ¿Sí? No, yo huevo duro no le pongo, no, no Ah, Bernardo, Bernardo tiene un problemito, ¿usted sabe? ¿Cómo? Mejor dicho, tiene seis problemitas, porque vienen seis amigas de la señora Luisa acá ¿Seis son, no? No Seis no, siete Ah, siete Pero si la señora Luisa no está Ese es el mayor problema y es suyo Porque si la señora Luisa se entera, yo le voy a decir que la culpa fue suya Y la idea también ¿Idea de qué? ¿Idea de qué? Mire, hagamos la corta, Bernardo Usted se me va a dormir una siesta de dos horitas más o menos y acá todos amigos Y si no se puede dormir, me avisa que yo le doy las pastillitas del otro día, la del piquiniqui, ¿se acuerdan? Y la señora se ha pedido que la disculparan por su licencia ¿Cómo? Luisa no está No, se las tomó Y también me ha pedido que yo las atienda muy bien y que le diera una sorpresita Una sorpresita, amorosa, ¿cuál es? Ay, qué hermana Te ha encantado, me encanta Es para mí Muy bien, ese es el mejor de todos A ver, a ver, ya garpamos todas ¿Garpamos? Sí, nena, ya garpamos Bueno, quiero decir, pagamos Taza, taza, cada cual para su casa que tengo que limpiarle la sala a los patrones, vamos No, 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 no me gusta que se metan con las cosas de la cocina Te coma nomás Sí, Mili, ¿por qué no me contabias lo que hiciste con las amigas de la patrona? Otra macarna, como siempre Ay, ¿por qué no te callas vos, rulienta, inmunda, piofosa? Eso, nena Bien que me ayudó la Mili Soy flor de mano Sí, aparte, claro Espera, yo te sirvo, yo te sirvo Déjate bromar Tu vista es extraordinaria, Mili El toco de guita que le entró a socorro gracias a vos Sí, claro que sí Con eso recuperé mis ahorros Y espero que no desaparezcan de nuevo Ahora compran cualquier porquería taiwanesa ¿Qué? Las competidas compran por comprarlo Pero cómo, buenos productos Vos dejá de hablar y contá, dale, habla Dejá de hablar y contá si no estoy hablando, estoy comiendo Aparte, ¿qué querés que te cuente? Bueno, hablá ¿Cómo lo armaste? Ya sabés cómo lo armé Y ni me hagas acordar que Luisa se puso como una fila enjaulada Amor, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Que la señora Luisa se la tuvo que marufar Como una duquesa Hasta que se fueron las amigas Pero, ¿sabés? Después el lío que armó ¿Me echaron? Veinte veces me echaron Como veinte veces me echaron Sí, sí Pero todo por culpa mía No, socorrita, no es por culpa tuya De verdad, ya me echaron como veinte veces Seguro que era bien angélica Me dice que me quede Ay, me socorro, por favor, dice ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Conteste Ya mismo se me va de esta casa Cambio el dolor Por libertad Y de eso era un sueño Que me ayude a continuar Cambio el dolor Felicidad ¿No era estar como loca? ¿No sabés los vistas que te daban con los hombres? Lo que le hiciste ayer no tiene nombre Sí que tiene nombre El Palacio de las Varis Pero todavía, esto es que no es una broma esto Yo no me estoy riendo Va, sí me reí Pero si quiere que me ría bien, bien, bien Soy la mejor Todavía tenés ganas de romper Ay, doña ¿Cómo romper? No se dice romper Se dice fastidiar Lo único que faltaba Que vos me des clases a mí Cuando quiera y donde quiera, doñita A ver si entendés Milagro, si entendés Milagro Que no te echara Es decir que yo la convencí a Luisa Para que te perdone Porque estamos a fin de año Así que tendrías que estar agradecida Pero mirá Porque estuviste mal, ¿eh? Pésima estuviste Ya Tienes razón, doña Yo siempre meto la pata Perdóneme, doñita Tienes razón Yo te perdono Te disculpo Pero Por favor Si te mandas otra macana No te salva ni el ejército de salvación ¿Cuántos son? Ay, ay, me quiero morir, vivo ¿Eh? Me quiero morir, hermano Está bien que yo te hice conocer el boliche, viste Pero La verdad que es el año nuevo Porque yo pienso que digo que No, que podíamos ir a Un lugar mejor No, sino una bailancia Podíamos ir a un bolichito No, pero Y abrimos Tantos lugares lindos Está ahí para ahí Ya, abrimos Claro Tenés razón Pero Hay algo de este lugar Que me atrasa No sé Hay cada hembra también Porque vos no venís por cualquier hembra acá, ¿no? No No venís a ver si tenés Sí, pero no ¿Estás seguro? Por favor, también volvete Sí Andrea, ¿no sabías vos de que venías para acá? No, no, no Andrea la mandé a la casa Y le dije que yo me iba a la cama Y me doy a la casa Y me doy a la casa Y me doy a la casa No te vas a amar, ¿no? No, le dije que me doy a la casa Muy feliz Me alegro por vos Porque espero que mañana Te operen con un paladar Pasa de la mano ¿No? ¿Qué es lo ambiente, eh? Mira quién está ahí La que seguro me iba a venir ¿Quién? Eh, me hace un champán, por favor Uh, sí La que seguro me ha beaucoup en el lugar Y no creo que mañana Sí La que seguro me ha gustado Y me digo Sí ¿Qué es lo Firebase? No sabía que te iba a encontrar acá. Pero yo tampoco. Tampoco. ¿Quiere que...? No sabía perfectamente que estabas por eso. ¡Feliz año, Rubio!